En Caracas, el primer día de cuarentena se desarrolló como un día normal, parecía un domingo. Muchas personas no dejaron de salir, sin embargo, salieron con sus tapabocas y el que no tenía uno puesto, improvisaba con un pañuelo o algo que le permitiera cubrir su nariz y boca. Usted está caminando solito con un tapabocas improvisado, lo cual me dice que no tiene poder adquisitivo para comprar uno. Sí, no tengo. ¿Qué tan caro está, mi señor? ¿Ah? ¿Qué tan caro está? Dos dólares. Dos dólares que no tiene. No tengo. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y con el respectivo uso de tapabocas, estuvieron desplegados en las calles para asegurarse de que los venezolanos que salieran no se expusieran sin nada que les cubriera sus bocas y narices. Pero también decidimos entrar al sistema de metro más utilizado por los venezolanos, el Metro de Caracas, para conocer el ambiente y qué tanta gente estaría abordando este sistema de transporte el primer día de cuarentena. Yo quiero mostrarles a ustedes en este momento cómo todos los venezolanos o gran parte de los venezolanos comienzan a utilizar sus tapabocas. Los que no tienen pues simplemente improvisan, improvisan de alguna manera pero se protegen. Entonces vamos a entrar. Recordemos que el Metro de Caracas es el sistema de transporte más utilizado por el venezolano y que para trasladarse de un lado a otro es más factible que una unidad de transporte terrestre. A pesar de vivir en estado de emergencia, el Metro es un lugar cerrado donde se respira el mismo aire. Y con tapabocas se cumple una de las medidas preventivas más importantes para evitar ser afectado por el coronavirus. Pero lamentablemente una de las dificultades del venezolano es la compra de un tapabocas. ¿Tapabocas tiene usted para esta semana por ejemplo? Mira, no, lamentablemente no tengo sino dos tapabocas, este y otro que tengo en mi casa y eso porque la verdad es que los tenía guardados. Entiendo. ¿Cuánto cuesta un tapabocas en Venezuela? No le sabría decir porque tengo días que no voy a la farmacia a comprarlo. Sin embargo volvimos a salir a las calles y una mujer venezolana nos comentó que ella no está de acuerdo con la medida estricta de la cuarentena. Uno tiene que estar de manera pacífica en las plazas de Altamira, en todas las plazas de Venezuela, yendo a trabajar, yendo a hacer su diligencia. Le pido que por favor de manera pacífica se protejan muy bien como estoy haciéndolo yo y continúen en la calle. A riesgo porque no quieren ver a nadie en la calle, por favor, tampoco la cosa es así. Estamos hablando de la Venezuela que no está preparada para lidiar con una pandemia, ya que una de las principales medidas preventivas para evitar el coronavirus es el lavado de las manos. Y en muchas partes de Venezuela no hay agua y todos son afectados, hasta la policía. Quisimos conocer en farmacias los precios del alcohol isopropílico, tapabocas y guantes. Y esto fue lo que nos dijeron. No hay nada, no tenemos nada. A ver, de abajo, ¿cómo me dices? No hay nada. No hay nada, nada. Mira, no tienen tapabocas, ¿usted está buscando por toda la ciudad? Sí. ¿Qué tanto te ha costado? Uy, bastante. ¿Por qué no hay tapabocas en Venezuela? ¿Qué pasa en las farmacias? Ni idea, mamá. ¿Cuántas has tenido que recorrer el día de hoy? Varias farmacias estoy recorriendo. Sin duda resulta frustrante para algunos venezolanos no tener ni siquiera un dólar para comprar un tapabocas o durar semanas sin agua. Natalia Roca, Impacto Venezuela.